Ahora estamos con lo que tanto nos venían pidiendo, Fender, si, Fender no puede faltar en el Lamp Show, como les digo año tras año, muchas veces faltan cosas interesantes, a veces te ponen una que otra cosa que vos decís, ah bueno, acá está Fender, pero últimamente no hay mucho que ver, de todas formas, vamos a dar una vuelta a ver con qué se vino Fender este año. Fender este año. Amplificador de Fender, por si a alguien les interesan, la verdad los nuevos no tienen nada, pero nada interesante. A diferencia del año pasado, está bastante vacío el stand de Fender, estaba el año pasado, no me estoy refiriendo a la cantidad de gente, sino a la cantidad de instrumentos en un mismo lugar. Todo esto estaba lleno el año pasado, hoy está vacío. Acá tienen toda la línea American Performer, que es una línea digamos mediana. Están buenas, no son como mi super viola favorita, pero están buenas, si me das algo así, es una linda Stratocaster, realmente. Eso también me gusta, los colores digamos más, no lo clásico que sería el Sandberg y cosas por el estilo, tienen algunos modelos lindos, interesantes, dentro de un rango de precios económicos. Y la misma línea van a tener bajos, obviamente con la misma teoría, algo relativamente económico, que anda bien. Acá pueden ver todas estas nuevas, no sé si son nuevas realmente, pero yo no las tenía vistas, guitarras electroacústicas, que era con la que estaba tocando el flaco del otro lado. Son raras, ¿qué quiere que te diga? Pero no pesan nada, es como que realmente no pesan nada. De hecho, si mirás acá, por ahí no se ve en cámara, pero está ahuecado todo el cuerpo. Si el cuerpo está, es hueco, y es por eso obviamente que no pesa. Después es básicamente como una guitarra eléctrica, pero... Yo qué sé, ahí le estaba tocando el flaco y sonaba bien. La verdad, más que eso, no le sabría decir. Y las terminaciones las ven en estos colores que realmente el único que más o menos me tira es este. Lo demás me parece que nos pegan con el estilo de guitarra. Es como que queda medio de juguete. De juguete. Acá tienen guitarras de Jimmy Page, ¿sí? ¿Qué quiere que te diga? Ustedes las venden como guitarras de Jimmy Page. Más que eso, no tiene mucho mérito. Lo importante está allá, que es el Custom Shop y el Master Build. Es tan importante que te ponen esta puta linita, esta puta cinta de mierda, que no te deja acercarte mucho a las guitarras, ni agarrar una, ni mirarla bien. Con lo cual, súper embolante. Pero vas a ver que tenés unas telecasters que son hermosas, ¿sí? Estratocaster también, con unas tapas súper interesantes. Todas las maderas en esa, incluso los detalles de las clavijas, todos son espectaculares. Están así al nivel visual de lo que es una buena Sur, una buena Mayon, es algo por el estilo. En otro estilo de guitarra, obviamente, pero son Fender que se dejan ver. Después tenés los Custom Shop típicos, las que las hacen, las reliquean, ¿sí? Las Relic, que a mí personalmente nunca me gustaron. Porque me gusta que la guitarra está impecable, no que esté rota o marcada. En esa sección tenés el Master Build, que muchas cosas es muy similar al Custom Shop, ¿sí? Vendría a ser un Custom Shop como llevado al extremo, básicamente. Con lo cual vas a tener maderas más exclusivas, si bien las que les mostramos ya, las Telecaster y la Stratocaster, eran espectaculares. Acá tenés maderas más exclusivas. O te pueden llegar a hacer algo como esto que tenés acá, que es básicamente una guitarra para mostrar, no para tocar. Porque la podés usar para tocar, pero, en fin, es más tipo obra de arte que instrumento. Y te vas a encontrar con amplificadores por el estilo, que es más un mueble para tu casa, para decorar, que para llevar a tocar en vivo. Así que, en fin, es más que nada un gustito si te sobra la plata. Acá seguimos en la zona, Master Build. No simplemente tenés guitarras con detalles, detalles y más detalles. ¿Qué querés que te diga? Realmente, si querés gastar guitarras como lo que te cuesta en una Master Build de Fender, yo te digo, comprá una Sur que vas a tener una mejor guitarra. Pero bueno, hay gente que está enculado con Fender y que... Ojo, no te digo que sean malas guitarras. Por ejemplo, la Stratocaster que tenés ahí no solamente es hermosa, sino que es un excelente instrumento, ¿sí? Pero a lo que voy es que por menos plata podés tener un instrumento de mejor calidad o de igual calidad si no estás enculado con Fender. Y esto, que está en, digamos, Master Build, y le ponen esto para que no toques, vamos a demostrar que somos argentinos y hacemos todo mal. Entonces vamos a hacer así y no vamos a tocar. Esto, muchachos, lo pasamos así, derechamente lo pasamos así. ¿Quién carajo quiere ver Esquire? Si necesitabas hacer un asado, tenés ahí para hacer asado. Pero te digo, es más práctico ir a la verdulería amiga y pedís un cajón de lo que sea. Acústica, Fender, de movida lo que les puedo decir es que no me gustan. No me gusta como suena, no me gusta la estética, no me gusta absolutamente nada. En lo que es a guitarras acústicas soy más clásico. Martin, Taylor, similares. Y no esto que es una mezcolanza. Bueno, parece que quieren empezar a hacer ruido, nos van a romper las pelotas. Acá tienen otras muy caras y ediciones limitadas. Que es tener detalles muy copados realmente. Pero deben ser simplemente muy caras porque son ediciones limitadas. Y nada más que por eso. Esto es muy interesante. Miren la tapa, dos maderas casi cortadas a 50% y 50%. Esto es una tapa gruesa, además de flameado. Me cago en el que está haciendo ruido. La puta que lo parió todo para mostrarte que los pedales suenan a no sé qué carajo. Pedales Fender. Si a alguien le gustan los pedales Fender, yo qué sé. Para darles una opinión honesta, los tendría que probar. La verdad. Lo único que les puedo decir en este momento es que la estética están bien hechos. Pero sin probarlos no tengo idea. Y acá tienen lo que... Siempre Fender tiene algo interesante para ver. Bueno, acá tenés algo interesante para ver. Todo un juego de espejos hecho con Fender. Espero que se vea bien en la cámara. Hace años atrás tenían una guitarra toda desarmada. Y puesta como así en tres dimensiones. Está buena la idea. Esto también está ahí bueno como idea. Visual. Nada más. Una pelotudez que no hace a la marca. Pero que por lo menos es entretenido a la vista. Muy bien. Más basura de amplificación de Fender. Que no vale la pena ni hablar. Y ya estamos muchachos. Con eso se acabó Fender. Así que vamos a tratar de escapar un poco al ruido. Porque hoy sábado va a estar muy ruidoso. Así que nos vamos para algún otro lado. Muy bueno. Muy bueno.